Bully Magnets presenta ¿Qué implica el voto y por qué es tan importante este derecho? ¿Es solo una cuestión de depositar cada cierto tiempo unos papeles en una urna para elegir a un candidato? No, el voto es un derecho político fundamental, lleva implícita la idea misma de ciudadanía. Digamos que es casi como un paso crucial para tener voz propia en el espacio público y participar en la toma de decisiones de una sociedad. Pero este derecho político estuvo vetado durante mucho tiempo a las mujeres. ¿Los argumentos? Se consideraba que el espacio público y la toma de decisiones solo debía corresponder a los hombres, mientras las mujeres debían permanecer en el ámbito doméstico, al cuidado del hogar y de la familia. Sí, mega fail y absurdo. Una idea de democracia engañosa que de universal no tiene nada. México no fue la excepción a esta noción y las mujeres quedaron excluidas de la participación política. Tuvo que haber toda una lucha por igualdad y reconocimiento, de cambio de valores y percepciones culturales a través de distintas generaciones y periodos. Un largo trayecto que no fue fácil de recorrer. Esta historia empieza principalmente con la Revolución Mexicana. Casi como que la Revolución alentó y obstaculizó a la vez la participación social de las mujeres. Por una parte, les dio oportunidad para que se involucraran en la lucha armada y se politizaran. Viene a nuestra mente las famosas soldaderas. Pero, por otro lado, bloqueó su incidencia pública, pues con la lucha armada también se reforzaron muchos valores e intereses políticos conservaduristas. Y al decir esto, me estoy refiriendo y te estoy viendo feo a ti, Congreso Constituyente. ¡Congreso Constituyente! El lado B del Congreso Constituyente. Así es, el artículo 34 de la Constitución, que es el que establece quiénes son ciudadanos de la República, omitió por completo a las mujeres. Juicios hubo varios y todos estaban basados en esquemas tradicionales y estereotipos. Las mujeres no tienen la necesidad de discutir en círculos públicos, como lo demuestra la falta de movimientos sociales femeninos. No creo que sientan la necesidad de participar en la vida política. Sus intereses están centrados en el hogar y la familia. El papel de la mujer en la sociedad es el de la esposa incondicional y la madre abnegada. ¿Por qué habrían de desgastarse con estos menesteres? En conclusión, no les interesa la política y no tendrían por qué votar. Y no es broma, declaraciones como estas están en las actas del Constituyente, son históricamente correctas. Es en este punto cuando aparece una de las protagonistas de la historia, Hermila Galindo. Hermila nació en 1886 en Durango y desde joven se involucró con la Revolución Mexicana. En 1914 conoció a Venustiano Carranza y desde entonces se unió a su movimiento político. Hermila se ganó la confianza y el respeto de Carranza, quien le solía encargar misiones políticas nacionales e internacionales. Entre los dos hubo durante los años un fructífero intercambio de ideas y opiniones. Hermila se convirtió en defensora de los derechos de las mujeres. En 1915 fundó un semanario como el de Mujer Moderna, donde promovía la educación laica y el derecho al sufragio femenino. En 1916 participó activamente en el primer congreso feminista del país, en Yucatán, organizado bajo el gobierno del revolucionario Salvador Alvarado, donde se pronunció por la libertad sexual de las mujeres. Un discurso que para su época fue muy radical, que escandalizó a hombres y mujeres de diversos bagajes y procedencias. Las mujeres tenemos derecho al goce de nuestro cuerpo, a descubrir y disfrutar de los placeres sexuales. ¡Oh, Dios mío! ¡Ave María Purísima! Sí, principios del siglo XX en México. Recordemos que todos estos temas eran considerados inmorales, malvados e impúdicos, aún más para las mujeres, a quienes se les exigía castidad y pureza. Si me preguntan a mí, Hermila era dinamita pura. Hermila también envió un escrito al Congreso Constituyente, donde se pronunció vehementemente por el sufragio femenino, con un discurso muy sagaz y contundente. A ver, un momentito. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones, ayuda a los gastos de la comunidad, atiende a las disposiciones del gobierno. Si cometemos un delito, sufrimos las mismas penas y sanciones que los hombres culpados. En resumen, para las obligaciones la ley considera igual a la mujer y al hombre. ¿Por qué diablos en cuestión de derechos no gozamos de las mismas concesiones que el varón? Oh, es cierto. Sus palabras están llenas de razón. Pero no te haremos caso. El hecho de que haya algunas mujeres excepcionales para ejercer sus derechos políticos no quiere decir que ocurra lo mismo con todas las mujeres. ¿Pero por qué el voto si se le da a todos los hombres sin excepción y sin esos requisitos? ¡Rayos! ¡No sé, Hermila! Somos tipos chapados a la antigua y poco dispuestos al cambio. ¿Podemos? Pero no queremos. ¿Qué te podemos decir? ¡Ah! Esto será difícil y agotador. Hermila fue toda una rebelde, pues al siguiente año se postuló como candidata para un distrito electoral, aprovechando que la legislación era ambigua en ese sentido y que como tal no lo prohibía. ¡Sufragio libre para todas las mujeres! Ya te dijimos que no, Hermila. Es más, cambiaremos la redacción de la ley electoral para que no haya dudas. De esta manera el artículo se cambió. Son ciudadanos de la república los varones, subrayo eso, Hermila, que siendo mexicanos reúnan los siguientes requisitos. Haber cumplido 18 años de edad y estar casados, o 21 si son solteros y tienen un modo honesto de vivir. Quedan fuera de esta consideración mujeres, niños y borrachos. ¡Y ya! ¡Asunto cerrado! De nuevo no es broma, así quedó la redacción de la ley electoral de 1918. Así es, estas cosas son absurdas e irónicas por sí mismas. Después de que Carranza fuera asesinado y su proyecto se detuviera súbitamente, Hermila siguió participando en la vida política y luchando por el derecho al voto de las mujeres durante los años 20 y 30, aunque cada vez en menor frecuencia. El siguiente punto importante en la historia se da en la década de los años 20. La revolución sigue en marcha y en 1922 en Yucatán es elegido gobernador Felipe Carrillo Puerto, quien era de convicciones socialistas. El gobernador estaba a favor del sufragio de las mujeres y había hecho una promesa a su hermana, Elvia Carrillo Puerto, de que una vez en el poder lucharía por este derecho. Elvia nació en 1881 y participó desde joven en las rebeliones yucatecas contra el gobierno de Porfirio Díaz al ser de las personas que llamó al levantamiento de los campesinos de la zona, una de las primeras insurrecciones contra Díaz y que fueron chispa del movimiento revolucionario posterior. Participó activamente en el Partido Socialista Obrero de Yucatán y desde siempre procuró que en todos estos espacios se discutiera y luchara por los derechos políticos de las mujeres en temas como el sufragio, la libertad sexual y el divorcio. Ya que Felipe Carrillo Puerto llega al poder, legaliza la ciudadanía de las mujeres en el Estado y así por primera vez hubo mujeres que accedieron a puestos políticos en México. Junto a Beatriz Peniche Barrera y Raquel Zips Cicero, Elvia Carrillo Puerto se convierte en una de las primeras mujeres elegidas como diputada local por mayoría. Comienza a haber ciertos cambios y en otros estados se legaliza también el sufragio y la ciudadanía de las mujeres. 1924 en San Luis Potosí, 1925 en Tabasco y Chiapas, aunque con ciertas letras pequeñas en las leyes, a lo que se le llamó el voto restringido. Deben tener las mujeres más de 30 años de edad, educación básica, una moral intachable y estar exentas del clero y la religión. Todo esto lo deben demostrar con documentación, aburrida y extensa documentación. ¿Y por qué no se les exige lo mismo a los hombres votantes? Lo siento, es todo lo que podemos hacer. Estamos chapados a la antigua. Digamos que el estereotipo de que las mujeres eran puras, castas, entregadas al hogar, la maternidad y la religión se mantenía, por lo que llevaría muchos años más comenzar a cambiar estas concepciones. Una lucha política y de cambio de valores e ideas que de hecho continúa hasta la actualidad. No obstante los cambios, se vendrían vientos opositores a la demanda. En 1924, Felipe Carrillo Puerto es asesinado por la rebelión de la huertista y su gobierno se detiene súbitamente. Elvia y las hasta hace poco mujeres electas tienen que huir del estado. En Yucatán se deroga el sufragio femenino. Y esto también ocurrió eventualmente en San Luis Potosí y Tabasco. Chiapas se convirtió en el único estado de la República Mexicana que desde 1925 nunca derogó este derecho. Así que se pueden sentir orgullosos por ello, gente de Chiapas. Tras el asesinato de su hermano, Elvia siguió con su proyecto político, trabajando en secretarías y asociaciones de obreros y campesinos. Luchó con mayor intensidad por el voto de las mujeres y sus derechos políticos y económicos. Para ese propósito, en 1927 fundó la Liga Orientadora Feminista Socialista, que más tarde se convertiría en la Liga de Acción Femenil. Los años 20 fueron importantes, pues las demandas por el sufragio de las mujeres aumentaron y podríamos decir que el movimiento ya tomó más forma, estaba más organizado. Y esto sería crucial para lo que ocurriría en los años 30. Y justamente el siguiente punto crucial de esta historia se da en el gobierno de Lázaro Cárdenas. ¡Viva Tata Cárdenas! ¡Viva Tata Cárdenas! Que, como varias veces hemos comentado, suele ser un gobierno bien considerado en la historia de México. Cárdenas buscó la cercanía con sectores sociales, con la organización de trabajadores y campesinos, mediante la recuperación de recursos como el petróleo y con la repartición agraria. En este periodo, las mujeres insistieron de forma muy marcada en la obtención de derechos políticos. Tomó así fuerza una organización como el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, surgido en 1935. El Frente fue una organización muy diversa, de una marcada ideología marxista. Coincidieron por igual mujeres que simpatizaban por el Partido Comunista o por el PNR, de múltiples procedencias políticas y regionales. Se conjuntaron por igual demandas como el sufragio o la lucha por derechos laborales y económicos de las mujeres. Llegó a contar con más de 50.000 afiliadas. Se convirtió en un grupo con mucha fuerza política y bien organizado, al que el gobierno tuvo que escuchar con atención. ¡Viva Tata Cárdenas! ¡Viva Tata Cárdenas! Sí, ¡viva Tata Cárdenas! Y gracias por el petróleo, las escuelas y la repartición agraria. Pero ¿cuándo nos concederá el voto a las mujeres? ¿Qué, qué? Sí, no se haga guaje. ¿No me haga qué? ¡No se haga guaje! Tienen razón. Es una demanda política importante. Prometo que lucharé por ello. Estaremos atentas. Y bueno, Cárdenas sí cumplió su palabra de comenzar a gestar este cambio. A la par de sus reformas sociales, en 1937 presentó una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 de la Constitución y permitir que las mujeres pudieran votar. Algo que resulta interesante es que Cárdenas presentó esta iniciativa bajo un discurso de igualdad. Hombres y mujeres somos iguales porque ambos hemos trabajado y construido este país. El sufragio es, por lo tanto, un derecho político básico de todas y todos. Todo parecía marchar muy bien para la aprobación del sufragio de las mujeres. Se enviaron cartas al gobierno de distintas mujeres y hombres que apoyaban la iniciativa. Se discutió y aprobó la reforma en las cámaras de senadores y diputados, en las legislaturas de los estados. Para septiembre de 1938, el trámite estaba prácticamente listo. Solo hacía falta su publicación en el diario oficial. Y súbitamente todo se cayó. La reforma se echó para atrás y nunca se publicó, por lo que nunca fue oficial. ¡Ay, tata! Ya lo queríamos más. ¡Y nos quedó mal! ¡Ay! Este hecho ha sido punto de discusión de las historiadoras por muchos años. Tras una profunda investigación, se observó que no se otorgó el derecho al voto por cuestiones de estereotipos. Sí, otra vez. Se tenía la concepción de que tradicionalmente las mujeres eran católicas y que por lo tal estarían influenciadas por la iglesia, para votar en favor de partidos y candidatos conservadores. Y como el ahora nombrado PRM en ese entonces se comenzaba a posicionar como el partido oficial que llevaba al estandarte de la revolución, esta misma concepción estereotipada difundió el miedo en las cúpulas políticas de que, por otorgar el voto a las mujeres, fueran a perder el poder. ¡Estamos chapados a la antigua! Sí, ya nos dimos cuenta. ¡Otra vez! Finalmente, esta concepción del partido oficial fue la que prevaleció y el gobierno de Cárdenas se quedó sin concretar esta importante reforma social. ¡Ay, tata! ¿Y nosotras que ya le íbamos a poner otra estrellita? ¿Qué les puedo decir? Muy lamentable, porque esto retrasó mucho tiempo más el voto de las mujeres. En los años 40, bajo su idea de modernidad, Miguel Alemán otorgó el sufragio femenino a nivel municipal. Punto importante, aunque se hizo bajo una idea maternalista y conservadora, contraria a la visión que prevaleció en el cardenismo. Bajo la lógica del gobierno de Alemán, las mujeres podían votar y ser elegidas a nivel municipal, porque según esto era similar a administrar una casa o la familia, y que como tal no tendrían ningún lío para ejercer el derecho. De hecho, su discurso oficial al hacer válido este voto sí que está muy machista. Lo que sigue es cita textual. Mujeres, tienen ahora el voto municipal, pero como garantía para la reproducción de la familia. Les pido no dejar de ser en el hogar la madre incomparable, la esposa abnegada y hacendosa, la hermana leal y la hija recatada. Así entramos a la década de los 50 y el voto a nivel federal seguía esperando. México ya se había quedado sumamente rezagado en comparación con otros países del continente que ya habían otorgado el derecho. Canadá en 1918, Estados Unidos en 1920, Uruguay en 1927, Ecuador y Puerto Rico en 1929, Brasil en 1932, Cuba en 1934, Argentina en 1947 y Chile en 1949, por poner algunos ejemplos. Digamos que para los años 50 ya era como que urgente que esto ocurriera y para su postulación presidencial en 1952, Adolfo Ruiz Cortines presentó y prometió este punto en su campaña. Es en este periodo final para la obtención del voto cuando cobra relevancia el personaje de Amalia de Castillo Ledón. Amalia nació en Tamaulipas en 1898. Demostró interés y vocación tanto por el teatro y las artes dramáticas como por la política. Tuvo a su cargo puestos muy relevantes a nivel nacional e internacional. Representó a México en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y fue la primera embajadora mexicana en Suecia. También fue la primera mujer en formar parte de un gabinete presidencial en la Subsecretaría de Cultura, justamente en el periodo de Ruiz Cortines. En resumen, Amalia de Castillo Ledón era una mujer poderosa e influyente, a quien para nada le intimidaba codearse en las altas esferas políticas de su época, dominadas en su totalidad por hombres. Bajo la creación de la Alianza de Mujeres de México, Amalia luchó por el sufragio, organizando grupos de mujeres y pidiendo directamente al gobierno de Ruiz Cortines que promulgara este derecho. Lo prometió en campaña, así que no se puede echar atrás. No sé, estaba pensando que quizás sería conveniente aguardar un poco a que... Nada, cumpla su palabra. Ay, está bien. Pues sí, nomás porque la presión ya es mucha y sí que nos vemos muy mal ante la comunidad internacional. Finalmente esto ocurrió el 17 de octubre de 1953, fecha en que se conmemora el derecho al voto para las mujeres en México, justo porque ese día fue cuando se publicó, por fin, en el diario oficial. Hubo celebraciones y festejos en todas partes de la república. Hermila Galindo, una de las grandes impulsoras del movimiento sufragista en México, seguía con vida, por lo que alcanzó a ver este momento. Fallecería un año después, en 1954, como si solo hubiera estado esperando a que esto ocurriera. Me alegra saber que viví para haber concretado esta lucha política de décadas. Por fin. Si bien la aprobación fue en 1953, sería hasta 1958 cuando las mujeres votaron por primera vez en una elección presidencial en México, la cual fue ganada por Adolfo López Mateos. El derecho al voto fue un paso crucial para la participación de las mujeres en las decisiones que a todos nos afectan como sociedad. La obtención de este derecho ciudadano permitió a las siguientes generaciones de movimientos feministas en México alzar la voz y ampliar sus luchas políticas hacia cambios que, además de jurídicos, fueran profundamente sociales y culturales. Estas posturas comenzaron a emerger acordes con las ideas contraculturales de los 60, demandas enfocadas en el cuerpo y la libre expresión de la sexualidad, el combate al estereotipo de la madre y la esposa abnegada, o la despenalización del aborto. Y si todos estos temas les suenan muy actuales, no es ninguna coincidencia. Sobre estas cuestiones quedan muchas cosas por hacerse. En lo que respecta al ámbito de la participación política, el debate actual sigue siendo una cuestión de que no solo es el derecho de votar, sino también el de ser votadas. Tras la obtención del sufragio, siguen siendo pocas las mujeres que han desempeñado cargos públicos de primer nivel, un terreno tradicionalmente dominado por hombres, muchos de ellos... ¡Chapados a la antigua! Todo se entrelaza y el debate de fondo sigue siendo una cuestión de participación, de justicia y de respeto, del cambio de valores y percepciones culturales y sociales sobre los que el movimiento de sufragistas en México dio importantes pasos. ha sido una extenuante lucha por el respeto y la obtención de derechos y que aún no termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!